Zapotitlán Tablas, que significa junto con los zapotes, es un municipio maravilloso del estado de Guerrero en México, limita al norte con el municipio de Copanatollac, al sur con Acatepec, al este con Tacuapa y al oeste con Tixla de Guerrero. Hoy vamos a disfrutar estos increíbles paisajes que junto a muchos de ustedes lo vamos a descubrir. Hasta el día de hoy Zapotitlán cuenta con una población de aproximadamente 9.600 habitantes, así que pues queridos amigos acompáñenme porque hoy, hoy nos vamos a divertir. Estamos muy contentos de tener otra experiencia más, estamos, adivinen en qué pueblito, si ustedes adivinan, a ver, por aquí miren, alguien si ha venido de este lado. ¿Ya adivinaron? Estamos en Zapotitlán Tablas queridos amigos, una experiencia muy bonita la verdad, vamos a vivir el carnaval, famoso carnaval que estamos viendo. Suenan muchos cohetes por aquí, porque están subiendo, es fiesta queridos amigos, la verdad. No había venido por aquí la verdad, pues es una experiencia bonita, bastante interesante, acompáñenme porque vamos a vivir algunas cosas muy interesantes. Miren cómo están las cosas, por aquí. ¡Hey queridos amigos! Miren, así están las cosas, por aquí, y atrás, así se vive por aquí, en Zapotitlán Tablas, miren. ¡Hombo, ven! Ahorita les voy a aportar a la cámara. ¡Hombo, ven! Miren, la señora anda camando con todo. ¡Saluda a la cámara! ¡Saluda a la cámara! Bien, ¿qué tal queridos amigos? Ya andamos por aquí, por esta parte, estuvimos por allá, por donde ustedes vieron, está la pachanga, el huevazos, ahí donde hay fiesta. Ahorita nos encontramos en el Zócalo de Zapotitlán Tablas. Miren, así están las cosas, por aquí, allá atrás hay una escalerita. La verdad, muy, muy bonito por acá. Ahorita les voy a voltear la cámara para que ustedes vean cómo está el pueblito. La verdad, muy tranquilo, se siente como que la esencia, el espíritu de un pueblito, muy tranquilo. Me gusta, me gusta, la verdad, ahorita estuvimos hasta allá arriba. Pues ahorita les voy a grabar a ver qué es lo que encontramos por aquí. Así que, pues queridos amigos, quédense, recuerden suscribirse, ¿sale? Miren, queridos amigos, así está el Palacio Municipal Zapotitlán Tablas. Así están las cosas por aquí, miren. Ahorita les voy a mostrar todas las cosas que hay por aquí. Aquí está la iglesia de Zapotitlán. Así está, miren. Ahí está el reloj allá arriba. Por aquí es donde entramos. Aquí hay sillitas para sentarse. Ahí está el telecom, miren. En Zapotitlán Tablas ahí dice. La verdad es un pueblito muy, muy, muy tranquilo. Por aquí está una escalerita para que bajes. Y allá abajo, pues hay un mercadito o tianguis por aquí. Les invitamos para las personas que, si es que miran este video y son para acá, son de por acá, de estos lugares, pues vengan a comprar por aquí de este lado. Aquí está el Banco del Bienestar. Cris, amigos, para todas aquellas personas que piensan que por aquí en Zapotitlán no tenían banco, pues ya hay, miren, Banco del Bienestar. No sé si todavía no han inaugurado o sí. Aquí está el kiosgo, miren. Así están las cosas por aquí, miren. Así están las cosas, queridos amigos. Zapotitlán es un municipio ya bastante grandecito. Ahorita nos vamos a dirigir por aquí, por donde está la catedral, a ver si es que está abierto. O esperemos si sí, que esté así. Miren, así está Zapotitlán Tablas. Ahorita nos vamos a dirigir, a ver si es que nos permiten entrar. Si no, pues desde afuera les vamos a grabar. Miren, muy bonito la verdad. Increíble. Aquí hay otras sillitas, árboles bastante verdosos, chidos la verdad. Creo que está cerrado, miren, así están. Esta es la iglesia de Zapotitlán Tablas. Ahí está el reloj, ahí marcan que son a las 6 de la tarde. O a la 1, creo. La 1. 1 de la tarde, la verdad no sé si está bien. Pues así están las cosas aquí por Zapotitlán Tablas. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? ¿Qué les parece por aquí? Ahorita vamos a dirigirnos por aquí, por el mercadito. A ver, ¿qué es lo que encontramos? Acompáñenme. Miren, queridos amigos, desde aquí empieza el mercadito. Por aquí está una calle. No sé la verdad cómo se llama. Por aquí está la otra entrada para la presidencia municipal. Así está. Es una tienda. Por aquí encontramos un puentecito, miren. Bienvenidos a la comunidad de Vistahermosa, municipio de Zapotitlán. Yo pensé que era lo mismo, pero no. Es otra comunidad. Se llama Vistahermosa. Así están las cosas, miren. Así están las cosas. Por aquí, queridos amigos. Vamos a dirigir por aquí para que vean cómo está el mercadito aquí de Zapotitlán. Los invitamos a que vengan a comprar, a que vengan a comprar por aquí. Miren, encontramos muchísimas cosas. Fruta, discos. Aquí encontramos variedad de cosas. Si ustedes andan por aquí, son de por aquí, tienen familiares de este lado. Los invitamos, queridos amigos, a que vengan a consumir por aquí. Miren las sandías. Vengan a consumir por aquí para que apoyen a nuestra gente de por aquí. Hay muchísima fruta por aquí, miren. Sombreros, gorras. Una comunidad bastante tranquila, mis queridos amigos. Miren. ¿Qué les parece? Hay ropa desde $30 pesos, queridos amigos. Miren. Chequen nomás. Así está el mercadito de aquí de Zapotitlán. Ahí está la parroquia o la iglesia. Miren. La gente se ve que ya, pues, está retirando sus cositas por aquí. Ya se va a retirar, creo. Miren, hay gran variedad de cosas. Hay quelites, flores. Hace rato estuvimos hasta allá arriba, miren. Ya les voy a acercar a ver si alcanzan a ver. Miren, hasta allá arriba es donde estuvimos. Pero, pues, ya nos bajamos por aquí. Aquí ya está más tranquilo. Allá se escuchaba mucho ruido. Por aquí sí está abierto, miren. Para entrar la iglesia. Voy a entrar un ratito para que vean cómo se ve. Miren, hace rato estuvimos de ese lado. Chequen nomás cómo está. Miren. La verdad, se ve muy bonito. Se ve muy bonito aquí en Zapotitlán. Tablas, guerrero. Miren, aquí está la capilla de la Virgen de Guadalupe. Vaya. Increíble. Miren cómo está por dentro. Muy bonito por aquí. Así están las cosas por aquí, queridos amigos. Recuerden suscribirse al video, queridos amigos. Suscribirse al canal. Darle like al video para que chequen cómo está por aquí. Voy a estar sacando más videos de otros pueblitos que vamos a estar visitando. Suscríbanse, queridos amigos. Así están las cosas por aquí. Más por allá hay otros productos. Así que nos vamos despidiendo desde aquí, queridos amigos. Recuerden suscribirse. Y nos vemos en próximos videos. Saludos. Bye. Bye. Gracias por ver el video.